Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de apenas tiempo Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me recino Contra el destino nadie la calla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre santa viejita Y de mi noviecita que tan ridona tené Se acuerdan que era hermosa más linda que la diosa Y que ebrioso de amor le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto me la llevó El dios del juez supremo no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos el adiós postereros Les doy con toda mi alma a mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de hace su tiempo Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno Contra el destino nadie en la sala Se terminaron para mi toda la farra Mi cuerpo enfermo no resiste más Gracias por ver el video